Pues miren la noticia, atención, dice Aristócrata, filtra la pelea entre doña Leticia y la princesa Leonor y el motivo, yo le voy a preguntar al señor Dalmán. Señor Dalmán, ¿el motivo usted se imagina por qué es? No, yo lo que pienso es que no debería haber estas peleas en este preciso momento, ¿no? Y aparte entiendo que lo que tantas veces decimos, la Casa Real lo que tiene que dar es ejemplo y en este momento se le exige que dé ejemplo en todos los órdenes. Pero usted quiere saber cuál es el motivo, o se imagina, usted imagínese, ¿por qué puede haber una pelea entre una madre y una hija, y sobre todo de una madre tan especialita? Por algún novio. Señor Jara, ¿usted cree que el motivo es que se han peleado por un novio? Alego total ignorancia en la materia, la verdad es que estoy un poco sobresaturado de trabajo y no he podido leer nada. Bueno, pues vamos a conectar con nuestra querida María José Bosch. Buenas noches, María José. Muy buenas noches. Y no, me temo, querido Jesús Ángel Rojo, que la cosa no va por ahí. Un aristócrata que todo el mundo conocemos, que es Alexandro Lecchio, aristócrata y comentarista de televisión, pues ha comentado lo siguiente en el programa en el que él colabora. Como todos sabemos, pues la princesa de Asturias ha cobrado en los últimos tiempos un enorme protagonismo. Una cuando ingresa en la Academia Militar General de Zaragoza para su formación como dama cadete del Ejército de Tierra. Después la hemos visto en el desfile del 12 de octubre. Después la hemos visto en la recepción que se ofrece anualmente y recientemente también ha tenido un discurso en los premios Princesa de Asturias. Y bien, ¿y todo esto qué significa? Bueno, pues todo esto significa que la que puede ser futura reina de España pues ha cobrado un protagonismo que antes no tenía. Y Alexandro Lecchio dice que es su madre, la reina Leticia, pues que ha sentido unos ciertos celos y según este aristócrata, el motivo que ha escenificado los celos de Leticia es una foto. Todos recordaréis, y nuestros telespectadores también, lógicamente, que cuando la reina y el rey eran novios, pero nadie lo sabíamos, y la reina Leticia estaba cubriendo los premios Príncipe de Asturias, porque entonces no era Princesa de Asturias, sino Príncipe de Asturias, pues se saludaron con una complicidad que naturalmente el resto no teníamos ni la más remota idea. Este aquí, que veinte años después, y con un cierto humor, pues la reina Leticia y el rey han escenificado de alguna manera ese saludo, ese roce en las manos que emulaban ese momento en el que se conocieron. Veinte años después, ya con hijas, ya reinando ambos en dos todos dos. Y bueno, pues Alejandro Lequio ha dicho que no era momento para esta foto y él considera que la reina Leticia ha recreado este momentazo, precisamente en un momento en el que piensa que su hija le puede estar robando el protagonismo. Esta es la explicación. No hay novios por medio, chicos. Pues, lógicamente, la explicación, señor Dalmao, no era cuestión de novios, pero sí de celos. O sea, los novios crean celos, pero en este caso no es una cuestión de novios, sino de celos de doña Leticia hacia su hija y el protagonismo que está quedando. Lógicamente, la princesa de Asturias es una auténtica mujerón y tiene el protagonismo de todas las cámaras, luce muy bien. Y claro, la madre, es una persona que no está mal, pero está más bien en una situación perjudicada de kilos. O sea, está esquelética directamente. Bueno, todo esto es muy bucólico, pero yo también tendría celos de la princesa Leonor. Tendría celos. A mí me parece una chica extraordinariamente guapa y además inteligente. Vamos a ver, es difícil estar a su altura. Yo entiendo que las mujeres españolas, aparte de ser guapas, inteligentes, y lo siguiente, lo que nos provoca a todo el resto de españoles es admiración por la mujer española y en particular por la princesa del honor. Señor Vera, es que parece tan absurdo todo. Yo creo que esto es una especulación de este señor aristócrata venido a menos, que claro, tiene que buscar la vida diciendo cosas que se inventan. Además, en cualquier caso, no sé. ¿Qué celos va a tener? Al revés, la reina lo que está es orgullosa de su hija. Completamente, vamos. Es que no... Me parece que no tiene ningún sentido. Pero bueno, oye, hay que entretener al personal y el señor este se dedica a eso, ¿no? Señor Jara. Bueno, en la misma línea que don José Antonio, yo creo que este señor no tiene nada más que vender, que digo chumbo y tontería, y como luego chumbo en invierno no se consume, pues ha lanzado este bulo, como podría yo mañana inventarme otro sobre... Pero puede que tenga celos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Una madre no puede tener celos de su hija porque lo que más quiere en el mundo, una madre sana, con la cabeza en su sitio, y no me cabe duda de qué es el caso. Pero imagínese que es la madrastra y tiene celos como Blancañeve. Bueno, pero esas son sus hijas, doña Sofía y nuestra princesa. Y entonces, a partir de ahí, todo lo demás está... Oye, que ha dado la casualidad, pues me parece muy bien, el día 31 jurará con su mayoría de edad la Constitución Española y yo creo que es el momento de que hablemos mucho de la familia real, pero lo inventando infundió, un poco escabroso ahí, buscando la noticia fácil para salir de alguna manera en primera plana, ¿no? Me parece, señor Lechio, ha perdido un poco el oremos, ¿eh?